Dicen que la pez de Nena Que es una negra preciosa Que usa una gran falda rosa Y que tiene sangre mora Que usa una gran falda rosa Ay soledad, soledad quien lo dijera Que esa negra es la mestiza Que ha nacido en esta tierra Ay soledad, soledad de aquel que vio A la pez de Nena negra Y de ella se enamoró Cuenten que la pez de Nena Su padre la abandonó Porque su madre era negra Y él era noble español Y él era noble español Porque su madre era negra Ay soledad, soledad quien me decía La madre por aquel hombre Cada amanecer moría Ay soledad, soledad de noche y día Y la niña pez de Nena Sola quedo en esta vida Dicen que la petenera Que se convirtió Y que hechizaba a los hombres Con su mágico color Con su mágico color Y que hechizaba a los hombres Ay, soledad Soledad que ayer la vieron Caminando entre los cerros Allá por Tixla, guerrero Ay, soledad Soledad que no murió Que la hermosa petenera En guerrero se quedó ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando las olas chocaban sobre la orilla del mar Se movían, se arrullaban muy cerquita del manglar A la orillita del mar A la orillita del mar Me quedé pensando en ti Y a la orillita del mar Con la noche te perdí Caminando por la arena Mientras la noche se va Voy cantando esta chilena A la orillita del mar Sobre la noche brillante Y a lo lejos se miraba Y a lo lejos se miraba El destello navegante Luz de luna parpadeaba Sobre la noche brillante Y a lo lejos se miraba El destello navegante Luz de luna parpadeaba A la orillita del mar Me quedé pensando en ti Y a la orillita del mar Con la noche te perdí Caminando por la arena Mientras la noche se va Voy cantando esta chilena Y a la orillita del mar Caminando por la arena Mientras la noche se va Voy cantando esta chilena Y a la orillita del mar A la orillita del mar Me quedé pensando en ti Y a la orillita del mar Con la noche te perdí Caminando por la arena Mientras la noche se va Voy cantando esta chilena Y a la orillita del mar Caminando por la arena Mientras la noche se va Voy cantando esta chilena Y a la orillita del mar Caminando por la arena Y a la orillita del mar Caminando por la arena Mientras la noche se va Voy cantando esta chilena Y a la orillita del mar ¡Gracias!